Buena mañana, Alberto Lezaun, inversor en mitrading.es. Alberto, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Pues fíjate que esta semana amanezco con una sensación un poco contradictoria, de alguna forma, en cuanto a cómo puede moverse el mercado. Como sabes, en estos minutos solemos echar un vistazo a la situación técnica, pero permíteme un minutito para ver esa contraposición de ideas que nos encontramos a nivel fundamental. Sabes que comienza la época de, vamos a ver los resultados de las empresas más importantes, empezamos con Tesla, con Microsoft, con Visa, con Mastercard. Date cuenta que si nos ponemos en que esos resultados van a ser positivos, dices, bueno, podemos tener un buen movimiento alcista en los mercados, en los índices americanos, por arrastre también en Europa. y dices, ok, pero luego lo piensas por otro lado y dices, pero que tampoco sean muy positivos, porque la Fed no está interesada en que el mercado suba rápidamente. La Fed está interesada, lo hemos hablado aquí en sucesivos lunes, en controlar la inflación siempre, en mantenerla a raya y, por tanto, si esos resultados son demasiado positivos, podemos encontrarnos con una Fed que vuelva a ser algo más agresiva de lo que nos gustaría. En contraposición, si los resultados son negativos, obviamente el mercado se va a ir abajo inevitablemente, porque hay aún demasiado miedo en lo que puedan hacer este tipo de compañías. Por lo tanto, casi que pase lo que pase, podemos esperar un resultado que a largo plazo pueda ser negativo para el mercado, ya sea de forma directa o de forma indirecta a través de un endurecimiento de las políticas de la Fed. Además de eso, tenemos la recesión en mente, ¿no? Tenemos esa idea de que cuando el mercado, cuando hay una recesión históricamente, y lo vimos también hace alguna semana, en los últimos 100 años, tenemos una estadística buenísima, ¿no? Siempre que se da una recesión en el mercado, el precio o los índices hacen suelo justamente delante o en la primera fase de esa recesión. Por tanto, si pensamos que vamos a tener una recesión en Estados Unidos o en Europa, aunque ahora de repente se diga que no, no lo sé, también podemos pensar o tenemos que pensar, por pura estadística, que el suelo aún no se ha dado y se tiene que dar en los próximos meses. Por lo tanto, todo esto apunta a que el mercado en algún momento se va a ir abajo. ¿Cuándo? En los próximos meses. Es muy genérico, pero es que no podemos pensar en otra cosa. Por otro lado, y por eso esa contraposición de la que estaba hablando, tenemos la reapertura en China. Esto va a ser un bombazo. Es decir, esto va a ser indudablemente positivo para los mercados. No veo nada en esta reapertura que pueda perjudicar a los mercados. Por tanto, de entrada, esto va a ser una buena noticia, va a empujar arriba a los mercados. El único problema que puedo verle es que los inversores decidan llevarse el dinero a China, como ya lo están haciendo estas últimas semanas o estos últimos meses, y eso podría provocar una salida de dinero de los mercados americano y europeo. Pero, en principio, esto va a ser indudablemente una buena noticia. Y junto a esto tenemos la otra buena noticia de la relajación de las políticas de la FED, si la inflación sigue cayendo poco a poco. Por tanto, es una contraposición total. Si lo ves, tenemos noticias para pensar que el mercado va a caer indudablemente y noticias para pensar que el mercado va a subir indudablemente. Esto ocurre mucho cuando atendemos a cuestiones fundamentales. Y por eso nos refugiamos en el análisis técnico y ahí nos vamos a ir ahora. Pero, ¿qué ocurre? José Antonio, que también tenemos noticias o una situación contradictoria en el análisis técnico. Lo vamos a ver ahora en unos pocos minutos. Fijaos, por comenzar con ese análisis o con esa posibilidad bajista en el mercado, vamos a irnos a ver el VIX y el índice de volatilidad sobre las opciones del ESP. La situación es parecida a la de la semana pasada. Fíjate cómo esta línea granate, que es el VIX, está en una zona clara, clarísima de soporte. Pum, 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 soporte, soporte, soporte. Y este soporte en el VIX ha coincidido todo 2022 entero con techos, techos, techos y techos en el ESP. Porque, por lo tanto, bueno, es probable que mientras el VIX se mueva en esos niveles tan bajos, el mercado no pueda subir más de tanto. O sea, puede subir un poquito, puede subir un día, puede bajar otro, pero el mercado no puede desarrollar un movimiento alcista muy grande mientras el VIX esté en estos niveles. Es decir, si atendemos a la estadística y al pasado, nos encontramos con que cuando el VIX está en esos niveles es complicado que se mueva el alza. ¿Por qué? Porque ya hay una confianza demasiado grande en el mercado como para seguir subiendo. El inversor ya está invertido en el corto y en el medio plazo. Por tanto, necesitamos un poquito más de miedo que haga que los inversores se cubran, se protejan con opciones put y que en ese momento encontremos buenas oportunidades. Esta es una razón bajista y junto a esta viene el propio Fear and Green Index, que está en un momento de bastante confianza en el mercado. Es decir, el inversor tiene confianza en el movimiento del mercado, por tanto, está invirtiendo en el mercado, por tanto, no le queda o cada vez le queda menos por invertir y, por tanto, el mercado va a acabar agotándose en este movimiento tarde o temprano. No estamos hablando en el corto, en el medio plazo, pero de este Fear and Green Index me interesa mucho más ver el timeline, la continuidad temporal. Porque vemos que en los niveles en los que está ahora, que no son demasiado altos, estamos hablando de un 60, los niveles en los que está ahora es donde hemos encontrado los últimos movimientos bajistas de 2022, curiosamente. Igual que decíamos en el VIX y tenemos el techo de verano y el techo que vimos después, en octubre a diciembre, esos movimientos o ese movimiento alcista se dio hasta los niveles de confianza que tenemos actualmente. Por lo tanto, cuando llegamos a niveles de confianza como los actuales, podemos esperar que el inversor comience a desinvertir y a sacar dinero del mercado. Por tanto, dos razones negativas. ¿Cuál es la positiva? ¿Cuál es la razón que me gusta? ¿Cuál es la razón con la que nos podemos quedar si queremos ver un poquito de luz al final del túnel? Bueno, fíjate en la presión alcista del SP. Este es un gráfico del SP y cada velita es un día. ¿Vale? Cada velita es un día. Vemos el gráfico del SP y vemos esta línea directriz bajista que presiona la baja. Fijaos que cuando el precio llega a esta línea, pum, presión, pum, presión, pum, presión. Y ahora estamos otra vez ahí, pum, presión. Y dices, bueno, pues Alberto, eso no es una buena noticia, es una mala noticia. Dices, el precio está en resistencia. No. Fíjate lo que ocurre. Fíjate cómo cada vez el precio llega a esta línea directriz. Es rápidamente empujado a la baja con fuerza. Pum, pum. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Es empujado a la baja en este último movimiento bajista del mes de diciembre o de noviembre y diciembre, de que hablábamos ahora mismo cuando hablábamos del Pirate Index. Pero fíjate cómo rápidamente se recupera. Y ya sabes que por análisis técnico podemos pensar que cada vez que el precio llega a una zona relevante de soporte o de resistencia a una directriz, cada vez que llega, o mejor dicho, cuantas más veces llegue, más fácil es que supere y que rompa esa zona. Más débil es esa zona. Por tanto, estamos volviendo una segunda vez a esta directriz bajista después de que el precio rebotase a la baja, vuelve muy rápidamente a esa zona y la debilita. Podemos pensar que cada vez que llega a esa zona la va debilitando. La presión alcista es muy clara. Fíjate que desde octubre tenemos un mínimo creciente, dos, tres, cuatro, cinco quizás esta pasada semana, no ese pasado viernes. Cada vez la presión va siendo alcista contra esta directriz hasta que acabe por romperla. Esta es una situación buenísima porque la demanda sigue presionando, sigue presionando y sigue presionando arriba y sigue debilitando toda la oferta que entra. Cada vez hace falta más oferta para contentar toda esa demanda. Y eso es una presión alcista muy clara. Y eso a nivel técnico es brutal. Por lo tanto, en cuanto veamos un poco de decisión, un poco de volumen, hay más cosas que tenemos que estudiar, obviamente, podemos pensar que toda esta directriz que abarca todo 2022, no es tontería, se está rompiendo por fin al alza. Lo veremos en las próximas semanas. Y otra razón positiva, y con esto acabo, José Antonio, no quiero quitaros más tiempo, es la debilidad del dólar. Es decir, el dólar que estaba subiendo de forma imparable todo 2022, 2022 empieza aquí y acaba aquí. Por tanto, casi todo 2022 ha sido una subida continua del dólar que ha ido, obviamente, debilitando el mercado. ¿Por qué? Porque si el dólar cada vez está más caro, las compañías que componen el mercado y que se referencian al dólar, cada vez les cuesta más reforzarse, subir, crecer, y, por tanto, provocar un movimiento alcista en el mercado. Por tanto, contra el dólar, contra el dólar, las compañías se han ido debilitando a lo largo de casi todo 2022. Llega un momento, ya lo marcamos aquí, tenemos una consolidación y el dólar comienza a caer. Y, claro, esta caída del dólar a las compañías y a los índices les está viniendo de lujo para encontrar ese movimiento alcista. ¿Qué ocurre con el dólar? Con esto ya acabo. Que no encuentra suelo. Fijaos que 2023, que empieza aquí, está cayendo, está bajando, y no encuentra una consolidación, no encuentra una entrada de compra agresiva o un suelo relevante por el momento. Por lo tanto, podemos pensar que en el corto plazo el dólar seguirá cayendo y las compañías podrán seguir revalorizándose respecto al dólar en el mercado americano. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias, Alberto Belzaún, inversor en mi trading.es. Gracias por esa explicación. Gracias a vosotros. Buen día y buen negocio. Que tengáis una fantástica semana. Hasta el lunes que viene. Adiós.